Quieres de otra vez, llénate de mi, y la tengo yo, todo junto a ti Quieres de otra vez, mamita querida, no me hagas cumplir, recuerda el pasado Quieres de otra vez, por más que te sigo curada, me dice nada, me haces Quieres de otra vez, no me hagas cumplir, quieres de otra vez Sabes que nada me cura y que nada me tiene contento Quieres de otra vez, nada me hagas cumplir, tomas la segunda carta que escribo Y no recibo nada de ti, ya no me importa nada del barrio Yo de estar a la infracción Solo vivo por refugiarme De todo en tu corazón Junto y aparte, júrame Eso quiero yo Cobra la ponesa de seguro Si quiero, no puedo Ya me lo ladra, mejor te dejo Yo a punto suelo de amor Quieres mi amor a ver Quieres hacer de mí Y la siento yo Solo junto a ti Quieres de otra vez No me hagas cumplir Quieres de otra vez Morena, no mientras pasas corazón Quieres de otra vez No me hagas cumplir Quieres de otra vez En ti se confunden amor y deseo Amor y deseo Querida mujer No me hagas cumplir Quieres de Quieres de otra vez Otra vez Pero quiere ver No me hagas cumplir Quieres de otra vez Quieres de otra vez Quieres de otra vez No me hagas cumplir Y he perdido la cabeza Y así yo no puedo vivir Pero quiere ver No me hagas cumplir Quieres de otra vez No me hagas cumplir No me hagas cumplir ¡Gracias!